Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de daules, a ver, varias cosillas Una, me voy a ir de viaje 4 o 5 días, ya que es puente En España, bueno, son días festivos y demás, y voy a estar 4 días 4, 6, 4 o 5 días Teniendo en cuenta que estoy grabando esto Un jueves por la noche, muy tarde, muy tarde, muy tarde O sea, viernes, sábado, domingo, lunes, martes 5 días, voy a estar 5 días fuera Intentaré dejaros cosillas grabadas y demás Pero, bueno, que sepáis que vamos a estar 5 días fuera A partir de ahí, ya tengo los dos regalos encontrados Me acabo de meter ahora mismo, los he buscado rápidamente Ya los tengo localizados Lo que no me va a dar tiempo es a poder hacer las misiones Pero bueno, eso lo completaremos después No hay mucho problema El mensaje nuevo de los Asasins dice algo así Subiendo las escaleras de la morada del guardián del conocimiento Hay más de lo que parece Bueno, y dicho esto A ver, un segundillo, que volvamos aquí a daules Ahí estamos, increíble Bueno, tenemos dos regalos, vale Como siempre han cambiado, dos regalos Bueno, como siempre, como ya nos hicieron la primera vez Han cambiado y ya tenemos dos regalos En los cuales vamos a conseguir brevemente El primero está muy cerca de las notas del parche Cosa que nos viene bastante bien Porque así no hay que recorrer mucho para coger la misión Con lo cual está guay Y está aquí, justo aquí arribita Ahí lo tenemos, vale Este sería el primero de ellos Recordad que ya hay dos Vamos a ver qué es lo que pone aquí Bueno, pues dice algo así Bueno, un regalo misterioso Y dice Día a día, noche a noche El vacío invade Debemos levantarnos una vez más Para enfrentarlo Ábranse a la oscuridad Ciudadanos del Rushgate Para que podamos extraer Poder de su vasto cuerpo Ojo, 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 eh Ojito, matojito Bueno, aquí tendríamos el primero Lo cual ya, una vez cogido Ya tendríamos que venir aquí a las notas de misterio Y pone Completa 5 recompensas de plata Fácil Infligir 500k de daño principal al Behemoth Con cualquiera que matéis Está suficientemente bien Entregar 10.000 rams Ojito a los que estéis empezando Que os piden bastantes rams Y nos van a dar un estandarte Aceptamos la misión Vale, y ahí lo tendríamos Y ahora vamos a ir rápidos y raudos A por el segundo regalo Que este, ojito Que sí que está un poquito más complicado de encontrar Seguro que el primero mucha gente ya lo habrá encontrado Pero el segundo Está aquí debajo Vale, tomar la granja Como referencia Y está justo aquí abajo Vale, sin saltar ni nada Nos dejamos caer Y ya tendríamos el segundo Que sería un regalo perturbador Y nos dice Los días desaparecen mientras Nos Nos acercamos a las A ver, a la gran cosecha Vale, los días desaparecen mientras nos acercamos a la gran cosecha Abrir los ojos Todos Para que podamos vislumbrar más allá del velo Eh, busque sangre fresca donde podamos Es hora de crecer más allá de lo que hemos conocido Lo de abrir todos los ojos es porque ya sabéis que... Bueno, no voy a contar spoilers No voy a contar spoilers Vale, vamos por aquí Vamos a ver si somos capaces de subir sin caernos Vale, perfecto Vamos a volver otra vez al tablón de misiones Y vamos a ver cuál sería esta segunda misión Que nos dicen por aquí Para conseguir qué Vamos a ver Venimos por aquí Notas de misterios Notas misteriosas El rumor Los ocultos Solo un equipo Rope 50 partes Fácil Eh... De cualquier pijen mud De este elemento Radiante Vale Ya sabemos que los ocultos son Dijéramos como del lado umbrío Con lo cual todos los radiantes lo detestan Así que es normal que nos vayan a hacer Que vayamos a por todo lo radiante que veamos Obtén 500 puntos de experiencia del pasecacería Y entregar 7500 rams Ok Y nos darían un gesto de los ocultos Vale, aceptamos por aquí Y bueno, a ver Yo... Yo me he tirado aquí Pero... Menudo cálculo, eh Ahí habéis flipado todos Menudo cálculo Bueno, ya sabemos dónde están Las dos... Los dos nuevos regalitos Ya sabéis que aquí arriba Ahí encima está otro más Y ya vimos el otro en el anterior episodio Así que no os perdéis ninguno Ya sabéis que tenemos todos bien hechos Vamos a darle aquí Porque me van a dar cosillas, ¿verdad? Sí, perfecto Bueno, a ver, os digo Para mí es súper tarde Yo tengo que dejarlo por aquí Pero al menos os he dicho Los dos regalos dónde están Por si alguno de los dos No habéis encontrado Ya lo tenéis hecho Completar las misiones Recoger las recompensas Yo lo haré cuando vuelva Y si nos vuelven a poner Otras dos misiones más Aparte de las que ya tenemos actualmente Como hicieron la otra vez Pues las completaremos Y veremos a ver Qué es lo que nos entregan Las segundas que nos pusieron Perdón, la otra vez Eran rams Con lo cual, bueno Veremos a ver qué nos dan esta vez Espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós!